Si el mundo desarde, nunca hay que ceder Vigila tu espalda o puedes caer Los llego a exiliar, los logro acechar Allá en la montaña era su hogar La calamidad pudo enfrentar Es amigo de la humanidad, lo deben premiar En fin de ocasión fue todo un campeón Venció al villano, un trago ganó Danza una moneda, valle de abundancia Valle de abundancia Danza una moneda, mal amigo de la humanidad Danza una moneda, valle de abundancia Valle de abundancia, oh, oh Danza una moneda al amigo de la humanidad Sí, danza una moneda, valle de abundancia Valle de abundancia, oh, oh Danza una moneda al amigo de la humanidad Valle de abundancia, oh, oh Danza una moneda al amigo de la humanidad Valle de abundancia, oh, oh La gloria